La Gali se sinceró como nunca acerca de la relación que tiene o tuvo con alguno de sus compañeros de conducción. La Tapatía, junto a Andrea Escalona, Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Paul Stanley y Arad de la Torres, es una de las presentadoras titulares del matutino que se estrenó en 1998. Tras confesar que es querendona y que gusta papachar a las personas, confesó en una reciente emisión de Netas Divinas, programa que se transmitió en México el 15 de diciembre, Soy muy frontal, no soy grosera y no abro mucho la puerta a mi hogar a todo el mundo, señaló. Sin mencionar nombres, dijo que desde 1999 se ha encontrado con compañeros que no les caen nada bien. Me ha pasado en hoy con ciertos personajes que han estado y no se han quedado y nos lo hemos hecho saber. No es que vamos a ser amigos porque pasa con hombres y mujeres, prefiero las personas frontales. Concluyó. ¿Será que se refiere al finado Fernando del Solar? Recordemos que en el 2018 el argentino ingresó como presentador y Femagda Rodríguez, que nos llevó a TV Azteca, pero solo estuvo tres meses. Se dice que lo corrieron porque no tuvo química con la Gali ni con Andrea Legarreta. Vaya, qué poder. Entonces en el programa de primera mano le preguntaron sobre esto y dijo. Continuó. Continuó. Captamos al futbolista Kevin Álvarez con la tiktoker Domelipa. Te cuento todos los detalles en este video.